...presentó a quienes serán sus candidatos a diputados locales, al tiempo que hizo pública la plataforma legislativa con la que se ha comprometido cada uno de ellos. Se trata, usted recordará, de Leticia Villegas Nava, quien contenderá por el sexto distrito local, Livia Deniz García Muñoz Ledo, quien buscará la diputación por el quinto distrito, Juan Carlos Muñoz, quien es candidato por el séptimo distrito, Ricardo Torres Origel, que jugará en el cuarto distrito, y Héctor Jaime Ramírez Barba, por el tercer distrito. De acuerdo con la plataforma, el programa de trabajo de los aspirantes blanquiazules responderá a las demandas de una sociedad que está cada vez más interesada en asuntos públicos y tiene como finalidad la búsqueda del bien común a través de diversos ejes. Los cinco candidatos se preparan para comenzar su campaña. Dos de ellos se desempeñan como servidores públicos en este momento, deberán separarse de estos cargos. Otros dos intentan volver a la función pública, mientras que una de ellas busca ocupar por primera vez un puesto de elección popular. Ahí están Livia Deniz, es la más joven de las candidatas, García Muñoz Ledo, y es la que tratará de llegar por primera vez a un cargo de representación. Héctor Jaime Ramírez es funcionario del gobierno de Miguel Márquez, secretario de Desarrollo Social, y Juan Carlos Muñoz, actualmente diputado federal. Son Ricardo Torres Origel y Leticia Villegas, quienes van de regreso a la función legislativa. En este momento no ocupan cargo alguno. Ramírez Barba dijo que dejará la dependencia que dirige el próximo fin de semana. Se dijo satisfecho del trabajo que llevó a cabo ahí, y aunque se negó a dar a conocer el nombre de su sucesor, reconoció que el diputado federal, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, cuenta con el perfil que se requiere para ocupar este lugar. También dio a conocer que su coordinador de campaña será el diputado local, Daniel Campos Lango. Estas son las palabras de Ramírez Barba. Me parece extraordinario, es un personaje con experiencia, es un personaje capacitado, preparado, que conoce bien el territorio, conoce bien el municipio, está formado profesionalmente y ha sido ya un administrador público. Actualmente su desempeño como diputado federal en la comisión, en la secretaría que él tiene, lo ha hecho muy bien, y yo estaría muy contento. Insisto, hay muchos más. Diego se ha mencionado y me parece muy extraordinaria la candidatura. Hay muchos más, dicen. Bueno, el legislador federal Juan Carlos Muñoz dijo también ahí mismo que la legislación local no le obliga a dejar su cargo de diputado federal. No obstante, se encuentra evaluando el momento en que deba separarse para dedicarse de tiempo completo a su campaña y la posibilidad de llamar a su suplente. El empresario se comprometió a dejar la comisión de transporte misma que preside en este momento en el Congreso de la Unión al día y sin pendientes. Quien fue más duro, más crítico, fue el ex senador Ricardo Torres Origel. Aseguró que para él fue sorpresivo ser convocado por el PAN para buscar una diputación. Sin embargo, se dijo honrado y dispuesto a aportar la experiencia que posee. El panista señaló que a pesar de no haber ganado la candidatura para la gobernatura en 2012, permaneció en el partido por congruencia. Contrario a lo que realizó, y aquí es donde vino el tono crítico, José Ángel Córdoba Villalobos, actual candidato a la alcaldía por la Alianza Priver de Panal. Y es cierto, estos fueron los tres personajes que disputaron la candidatura del PAN a gobernador. Ricardo Torres Origel, José Ángel Córdoba y Miguel Márquez, que finalmente sería el ganador. Torres Origel mencionó ayer que, aunque respeta la decisión tomada por Córdoba, no la comparte y, aunque le desea suerte, no espera que gane en esta ocasión. Escuchemos. Yo decidí quedarme en el PAN, no como otros. Yo decidí quedarme en el partido porque soy una persona institucional, tengo 20 años de militancia, más de 20 años de militancia en Acción Nacional. Y sí, efectivamente, yo creo que la interna por la gobernatura fue intensa. Muchos de ustedes nos acompañaron en ese proceso. Pero yo siempre he mantenido una línea de congruencia y he sido vertical con la institución que me ha acompañado y a la que le debo mucho. No como otros. Decidí quedarme en el PAN. Ángel Córdoba. Leticia Villegas, quien ya se ha desempeñado como diputada local, coincidió con Torres Origel en que ofrecerá a la sociedad leonesa la experiencia que ha acumulado. Por su parte, Livia Denisse García, quien busca llegar por primera vez a un cargo de elección popular, dijo ser el ejemplo de que en el PAN hay una apuesta por la formación de nuevos cuadros. Livia Denisse García, quien busca llegar por primera vez a un cargo de los cuadros.